Parceros, ¿qué más? Feliz viernes. Vamos a revisar cuatro cryptos. Los que ven mi canal ya conocen estos cryptos, pero yo siempre estoy revisando y revisando. Vamos a mirar los gráficos de estos cryptos porque merecen que miremos los gráficos. Se ven muy, muy, muy buenos estos proyectos. Estoy hablando de Tectum. Vamos a mirar el gráfico de Tectum. Estoy hablando de UBXS, que se llama VIXOS. Tectum es un Layer 1, ¿sí? Un Layer 1 y un Layer 2. Entonces, UBXS es Real World Assets, ¿sí? Tokenización de activos. Vamos a hablar de las quemaduras que va a afectar, que ellos van a hacer, que va a afectar el Tokenomics. Va a mejorar el Tokenomics bastante y Staking, que uno puede hacer ahora. De UBXS, proyecto de capitalización de mercado, súper bajo. Apenas un millón de dólares en capitalización de mercado en estos momentos, guys. Listo. Entonces, vamos a revisar eso. También vamos a revisar Relio Network. Y también un bonus. Sí, otro crypto de cual voy a hablar. Watts Pay. Listo, porque se está moviendo bien, bien duro. Y vamos a ver si podemos encontrar puntos de entradas para estos gran proyectos. Así que, without further ado, comencemos. Vamos a empezar con Relio, porque yo dije que iba a hacer un tutorial. No lo he hecho. Qué pena. Lo voy a hacer esta semana. Pero es que esta semana las cosas se han movido. Los altcoins se han movido. Entonces, tengo que enfocarme más en eso que en un tutorial. Aunque el tutorial es importante. Es más importante mirar los gráficos. Es más importante revisar estos proyectos. Porque ahí es donde va a estar el dinero. Sí, saber las puntos de entrada y todo eso. Entonces, para mí, más utilidad vas a encontrar hablando de los proyectos que valen la pena. Y Relio es uno de esos. Estamos en Tokenesión de Activos. Podemos ver que ha subido esta línea alcista. Ha quebrado esta línea alcista. Varios cuerpos en esta línea alcista. Y ahora estamos topándonos contra esta línea bajista que podemos ver aquí en rojo. Que ha estado ahí desde... Perdemos peso ahí desde 24... 20 de enero de 2022. La primera vez que tocamos y bajamos por debajo. Y empezamos nuestro bajón. Mira este patrón que podemos ver acá, guys. Esto es un brazo, una cabeza y otro brazo. ¿Cierto? Y eso es un patrón Reverse Head and Shoulders, guys. Entonces, esta línea aquí también es la línea de cuello. Entonces, quebrando por aquí sería causa por estar contento. Porque eso quiere decir que quizás, si es así, generalmente puede ir acá. Acá arriba, lo cual es por ahí 4 dólares y 8 centavos. 4 dólares y 8 centavos si podemos quebrar por aquí y seguir. Sí, ahí es como lo veo yo. Si en realidad ese es un patrón correcto y si podemos quebrar por aquí. No lo hemos hecho un poco de tiempo. Abril 4, 1993. Tocamos por arriba. 13 de agosto también por arriba. Y este era como un shoulder y las personas probablemente pensaban, uy, cool. Es un Reverse Head and Shoulders. Vamos hacia arriba. Pero no, fue un fake out. Y ahora estamos acá otra vez intentando por la tercera vez. Pero también quizás esto se ve como un W. Igual, patrones, cualquier patrón que estás mirando en estos momentos con este proyecto se ve bullish, guys. Entonces, va a ser importante para ver qué pasa si podemos quebrar 29 centavos y empezar a subir duro a otro área de resistencia. Pero ya con este patrón yo pienso que quizás podemos ir a 4 dólares y algo listo. Entonces, esto es Relio en una narrativa, Real World Assets, que va a ser súper, súper grande. Esto va a ser uno de los mejores criptos, tener en su portafolio para que tenga buenas ganancias. Ahora, esta capitalización de mercado está en 30 millones, guys. Por ahí, 30 millones, ok. Más o menos. UBXS, guys, ok. He hablado de este crypto y le he puesto en su radar una capitalización de mercado hoy. Llegó a un millón de dólares, ok. Hoy, porque hemos quebrado aquí, hemos empezado a subir, ok. Como podemos ver ahí, estamos contra esta línea, ¿sí? En que hemos, pues, primero estamos subiendo por acá, pero desde que, desde 11 de agosto, hemos más o menos intentado, pues, perdimos esta línea, ¿cierto? Como puedo ver yo, y hemos regresado a este punto, aquí. Entonces, quizás quebramos acá. Más importante que este línea, yo creo que hasta ese punto acá, 5 centavos. Punto 5.9. Es donde yo pienso que podemos llegar. Si podemos tener, reversar esto, de área de resistencia, área de soporte, ok. Este punto está en .041. En estos momentos, el precio está en .043. Y mi promedio está en .03839. Me ha gustado tanto este crypto últimamente por las cosas que yo he visto en la comunidad, ok. En la comunidad, las cosas que están haciendo, guys, ok. Muy, muy interesante. Y están trabajando duro. Y eso me gusta. Y son comunicativos. Eso me gusta. Ponen mucha información sobre lo que están haciendo. Eso me gusta. La comunidad no es tóxica. Eso me gusta. Está en Real World Assets, tokenización de activos. Eso me gusta. Todo se ve muy bien. Y está en una capitalización de mercado súper baja. Otra vez, vuelvo y repito. Y eso me gusta. Porque las ganancias en un proyecto que es bueno y cogerlo tan temprano, uish, puede cambiar tu vida, parcero, ok. Anyways. Ahora, esta es la noticia. Dos noticias que quiero compartir con UB Access. Primero, es que ellos van a reducir, ellos van a hacer token burn. Ellos van a reducir el supply de 100 millones a 50 millones, ¿sí? El equipo va a quemar sus tokens reduciendo el supply por 50%, guys, ok. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, yo pienso que, pues, me dijeron que lo van a hacer por cuartos del año, ¿sí? Cada cuarto del año van a quemar un porcentaje hasta llegar a 50,000 supply, ¿sí? En estos momentos está en 50 millones el supply. En estos momentos está en 100 millones, ¿ok? Entonces, por el fin de 2024, este número, max supply, va a estar en 50 millones. Lo cual dice que esto. Y este número está más alto. El circulating supply yo creo que es más alto de 23. No me acuerdo exactamente. Pero está más alto de 23, ¿ok? Entonces, quiere decir que el market cap ha de ser... O quizás no. Tengo que confirmar. Vamos a solo usar estos números ahora. 23.6 millones que están en circulating supply. El market cap apenas. Hoy llegó a millones de dólares. El fully diluted, obviamente, ya cuando ya está en la mitad, el fully diluted solamente va a estar 2.1 o lo que sea. Listo. El volumen está en un cuarto de un millón de dólares. 257,000 dólares, guys. Súper temprano, súper temprano. Mira cuántos watchlists está. Está en 26,000 watchlists, guys. Este proyecto se ve muy bueno. Me gusta la comunidad. Me gustan las cosas que les dije. Están trabajando duro. Este crypto, yo pienso que le puede ir muy, muy bien y puede cambiar tu vida. Porque estamos súper, súper temprano, guys. Y la otra cosa que podemos hacer también aquí es staking. Ok. Lo staking es algo raro porque necesitas un link de un affiliate. Ellos lo están haciendo affiliate. O sea, no puedes conectar tu billetera y hacer staking aunque tengas UBXX token. Te necesitas un link de alguien. Yo dejé mi link ahí abajo. Voy a dejar mi link aquí para que usen mi link. Ok. Porque necesitan usarlo si vas a hacer staking. Y la staking es entre 24% a 100%. Ahora, estaba revisando más. Algo que no me gusta es, primero que tienes que mantenerlo por 180 días. Y también tienes que convertir su UBXX a NFTs. Ok. Convertirlos a NFTs. Y después, ya cuando ya se termina su periodo, ya las NFTs lo quemas y ya regresas tus tokens. Voy a revisar un poquito más. Esta parte me da como, la verdad, miedo. Entonces, no sé. Pero ganar 24% hasta 100% no suena malo para nada. Me gustaría duplicar mi bolsa gratis. Sería genial. Pero voy a hacer mi deber. Voy a revisar más. Preguntar más en la comunidad. Igual voy a dejar mi link ahí abajo para que si le interesa, si le gusta a usted, si eso no le molesta de convertir NFTs a sus tokens a NFTs y después regresarlo a su token. Entonces, usa mi link, parceros. Yo creo que eso me ayuda. Yo creo. Anyways, UBXS. Uno que definitivamente debe estar en su mente. Especialmente que ya estamos acercándonos más y más y más al having. Y bueno, uno quiere tener exposición a buenos proyectos. Y esto es uno de ellos. Todos los que estoy hablando hoy. Y la mayoría de los que hablo en mi canal son buenos proyectos, guys. Son todos los que estoy invertido. Estoy diciendo todo lo que yo estoy haciendo, guys. Ok. Entonces, eso. El último. Techdom. Vamos a revisar el gráfico de Techdom. Se ha movido. Se ha movido. UBXS también. Yo creo que ya estamos por debajo de los bajones. Uno, dos, tres. Bastante. Bottoms. Sí. Cuatro bottoms quizás. Y ahora ya. Vamos a esparar arriba, parceros. Quebrar todo esto. Y explotarnos hacia arriba. Sería genial. Tectom. 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 Ok. Vamos a ir para el tiempo. Head & Shoulders inverso. El hombro. La cabeza. Quizás el otro hombro. Todavía está en jugada. Porque yo pensaba ya que perdimos esto. Y vi todo esto. Y dije. Ok. Vamos arriba. No fue un Head & Shoulders. Pero quizás es un fake out. Y quizás sí puede. Hacer un shoulder. Y si es el caso. Ahí es donde voy a comprar más. Si llega por debajo de 5.53. Pues si hace un shoulder. Probablemente lo va a hacer. Ojalá en 5 dólares. O cerca. O quizás menos de 5 dólares. Sería genial. Ahí yo compraría. Yo compraría. Lo que pudiera. Lo que yo quiero. Lo que yo asigno a ese punto. Y ya. Espero. Si no. Pues yo estoy bien con la posición que estoy. ¿Sí? Todos estos cryptos. No. Perdón. UBXX. Yo estoy pensando en meterle más. Ya mi bolsa ya está lista. Mi bolsa ya está lista. Pero si. Si llega al punto que yo quiera otra vez. Y si hace este hombro. Y obviamente. Voy a meterle más. Porque este es un patrón súper bullish. Súper súper bullish. ¿Dónde llegaría? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que es esa neckline. ¿Dónde llegaría? Más o menos. Casi 9.50. Casi 10 dólares. ¿Ok? Y eso es apenas el principio. Este va a volar. Este va. Este es un buen proyecto. También me gusta. Y por eso que. Aunque mis bolsas ya están listas. Mi bag ya está lista. Agrego más. Si llega a mi punto. Solo si llega a mi punto. También UBXX. Aunque no llegue a mi punto. Si hay como un bajón. Le voy a meter más. Yo creo. Y el último. Watspay. Vamos a revisar. Watspay. Parcelos. Porque Watspay. También se ve. Muy. Muy. Muy fuerte. Este bajón. Gracias a Dios. Yo. Yo sí estaba mirando. Y bueno. Lo compré. Lo compré. Bajo. Aunque. Igual. Mi promedio subió. Mi promedio ha subido. Tengo que revisar. Y tener. Ver cuánto. Cuántos tokens tengo. Para ver. Me falta un chin más. Para meterle. Pero voy a esperar. Quizás. Para un pullback. Sí. Quizás. Ojalá. Regrese acá a este punto. Pero ya. Como que ya lo hizo. Bajó. Y se fue. Se ve como que. Este se quiere ir. Quiere ir. Quizás a 7 centavos. Cuánto tiempo. Hemos estado. Por debajo. De esta línea bajista. Que está en. Punto 0.3. Punto 0.359. No es una línea bajista. Perdón. Es una línea de resistencia. De este. Lo perdimos. Estamos jugando con ella. Por ahí. 26 de junio. 2022. Desde ese punto. Desde ese entonces. Una vez intentamos. Casi fue un fake out. Pero. Ahora sí. Vencida. Boom. One. Two. Three. Cuatro. La cuarta vez vencida. Y ahora vamos hacia arriba. Yo creo. Guys. Esto es. Todavía relativamente temprano. En el desarrollo del proyecto. No está malo. Pero quizás yo espero para un pullback. Sí. Quizás. Porque esto es bastante. Necesita respirar. En algún tiempo. ¿Cierto? Entonces. Eventualmente. Pero. Como se ve el mercado. No sé. Aunque hay un buzz. Y están diciendo. Quizás. Pues lo que yo veo. Lo que yo siento. El sentimiento está. Como que algunas personas están hablando. Estamos. Estamos esperando por un pullback. Un pullback. Un pullback. O sea. Quiere decir que. Que el mercado baje. Pero. No sé. No sé. Quizás. Podemos seguir. Quizás. No vamos a tener otra oportunidad. Pero. Si le gusta. Mordisquea. Igual yo esperaría. Sí. Con algo de paciencia. Podemos ver una vela. Una vela roja. Sí. O por aquí. Quizás. Sí. Otra vez. Y acá. Ya. Sería genial comprar. Menos de cuatro centavos. Sería genial comprar. Pero vamos a ver. Si llega a este punto. Acá otra vez. A punto 036. Toco comprar. Quizás. Va a ser un toque otra vez. Antes de empezar a subir. O si quiebra. Pues. Yo decido. Alocar. A asignar más dinero. Si llega por acá abajo. Sí. Menos de tres. Tres centavos. Aunque ya. Me falta. Una. Una metida más. Si llega. Si quiebra esto. Y baja otra vez. Acá. A tocar esta línea. Que alcista. Sí. Sí. Menos de tres centavos. Entonces. Yo. Yo sí. Asigno más dinero. Decido asignar. Una cantidad de dinero. Para ponerle otra vez. Empezar. Dollar cost averaging. Otra vez ahí. Obviamente va a subir. Mi promedio. Pero no me importa. Yo creo que este proyecto. Va a ser. Muy. Muy buenos. Este también. Puede cambiar su vida. Guys. Ok. Están haciendo cosas buenas. El equipo es bueno. Grande. La comunidad está súper entregada. Está súper bullish. O sea. Uy. Las cosas se están poniendo. Es. Muy. Muy. Buena. Parceros. Déjame saber. Qué piensa de todo. Déjame saber. Qué piensa del mercado. Creen que vamos a bajar. Creen que vamos más o menos. Oscilar. A donde estamos. Más o menos. Subiendo. Bajando. Una ranga súper. Una ranga súper estrecha. Cómo lo ven. Si quieren saber. Cómo yo lo veo. Voy a ver el video que hice ayer. Acerca de eso. Listo. Guys. Si les gusta mi contenido. Please. Dale like. Please. Suscríbase. Please. Toca la campana. Para recibir. Todas las notificaciones. De los videos que hago. Lunes a viernes. También. También. Si pueden. Hagan un comentario. Los comentarios. También ayudan bastante. Déjenme saber. Qué piensan. Qué opinan. Me gustan leerlos. Y me gustan responderlos. A ustedes también. Guys. Ok. Si. Sería genial. Me gusta estar comunicando. Comunicando con ustedes. Igual las otras personas. Que leen los comentarios. También van a recibir información buena. Entonces. Se está haciendo cosas buenas. Para. Para no solo mi canal. Pero para la comunidad. Las personas que ven el canal. Parceros. Ok. Entonces. Eso es como la idea. Todos queremos ayudarnos. De una manera u otra. Si. Eso es lo que estamos puestos en este mundo. Para hacer. Ayudarnos. Si. Mejorar. No solamente nuestra vida. Y la vida de nuestros seres queridos. Obviamente. Muy importante. Claro. Pero también. Dejar nuestra marca en este mundo. En. En. En el sentido de mejorarlo. Si. Ayudar. Nuestro prójimo. Guys. También. Ok. Pero. Ojalá creen eso. Yo sí creo. Ah. También. Si. Si me pueden hacer un poco de. De. Free marketing. Sería. Genial. Si. Ponerme enfrente de sus grupos. De sus personas. Porque. Eh. Eso. Eso también ayuda a la comunidad a crecer. Y ya sé lo que yo quiero. Entonces. Si pueden hacer eso. Sería cool. Mandele un link. De uno de mis videos. En mi canal. A su gente. Sería genial. También. Si pueden seguirme. En mis redes sociales. Porque. Ahí en mis redes sociales. Hago dos videos al día. Información. También hago análisis. Eh. Parte de veces a la semana. Ahí. Eh. Y. Pues. Salimos con bastantes noticias. Que. Que es importante. Ese día. Que te puede ayudar. Formar. Mejores decisiones. Listo. Así que sígueme. En nuestras redes sociales. También. Estoy haciendo asesorías. Uno a uno. 50. 50 USDT. Una hora. Una hora a medio de mi tiempo. Yo creo que valgo la pena. Puedes malgastar 50 USDT. Súper rápido. Súper fácil. Y. Y. Con esto. Pues. Una asesoría. Eh. Yo creo que. Que. Vas a recibir. Bastante utilidad. Listo. Así que piénsalo. Háblame por interno. Si le interesa. Muchas gracias. Con nada más que decir. Ahí les dejo. Nos vemos en la próxima. Y hasta ese entonces. Namaste. 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 Gracias.